Bueno, buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más nos encontramos por acá en entrevistas a final de la mesa y en esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la compañía y la invitación de Manuel Isidro Molina, quien actualmente funge como dirigente de la organización política Movimiento Popular Alternativo, MPA. Bienvenido Manuel. Bueno, muchas gracias y gran saludo a la audiencia. Sí, mira, bueno Manuel, tú, entre otras cosas, en tu largo recorrido de vida activa y política, puedes contar que fuiste diputado dos periodos, ¿no? Dos periodos, de 1989 a 1999. Y también fuiste presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, fui presidente de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados y también subdirector de la Fracción Parlamentaria del MPA. Bueno, ahí más o menos tu carta de presentación. Bueno, Manuel, empecemos hablando de lo que mucho se está hablando, que fue el reciente antefuicio admitido por el Tribunal Supremo de Justicia contra la fiscal Luisa Ortega Díaz. ¿Qué opinión te merece este acontecimiento? Siento que en general el país está muy concernado con esta situación. Bueno, mire, yo creo que eso es una clara retaliación a los sectores críticos por parte del gobierno que concentra poder en los diversos poderes públicos, en la redundancia. y muestra la intolerancia de una manera de gobernar, un concepto de control unidireccional del poder, donde la crítica comienza o ha sido decretada como un alto riesgo. Eso no es nuevo, lo venimos sufriendo desde hace bastante tiempo. No por ilusión personal, pero yo mismo fui víctima de una golpiza hace seis años. Hay otros periodistas que han sido atropellados, hay dirigentes políticos de diversas orientaciones que han sido maltratados en la calle, humillados, empujados, realmente con una hazaña insólita. En este caso es llamativo porque se trata de quien ejerce las altas funciones de la Fiscalía General de la República, la doctora Luis Ortega Díaz, y de una manera prácticamente relancina, es aceptada la acusación o la petición de un diputado de los más desprestigiados que hay, como Pedro Carreño, le aceptan la denuncia o la petición de antejuicio de mérito, debo criticar de entrada que Pedro Carreño no tiene entidad para pedir antejuicio de mérito de ningún alto funcionario del Estado. Ahora Manuel, ¿pero tú crees que es una iniciativa propia de Pedro Carreño? No, no, es una operación de gobierno. Por eso comencé diciendo que es un abuso de poder, una intimidación a todos los sectores. Bueno, si eso se lo podemos hacer a la Fiscal General de la República, mira lo que queda para los demás. Luego, ellos, como venían manejando al unísono los poderes públicos, hasta que la Asamblea Nacional fue cambiada en su casi totalidad, el 6 de diciembre del 2015, comenzó un descuadramiento de esa concentración de poder. Entonces, ya ven cómo hay una primera fuga, digamos, o una flaqueza de ese control de poder en el poder ciudadano. Claro, hay tres a dos, digo, hay dos a uno, porque son tres los altos funcionarios que integran el Consejo Moral Republicano y ejercen la Jefatura del Poder Ciudadano. Sin embargo, no les basta eso. Quieren tener el control absoluto de la Fiscalía General de la República, que por lo demás no es por rebajar o desconocer las altas funciones de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo desde el punto de vista constitucional, sino que es más relevante lo de la Fiscalía General de la República porque esa institución concentra el privilegio de la acusación penal, la conducción de las investigaciones penales y el levantamiento de las calificaciones o precalificaciones que van a los tribunales en términos de imputaciones. Bueno, entonces no es cualquier poder el que están tratando de... De controlar. De controlar, de... Bueno, ¿para qué? ¿Más control para qué? Bueno, eso tendrá que responder el gobierno, pero más control, digo yo, porque ellos están acostumbrados a manejar todo el poder unidireccionalmente. Eso tiene su antecedente hace muchos años cuando arrebataron la mayoría de las funciones de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, después que lo ganó Ledesma, arrebataron las competencias de la gobernación de Miranda, de la gobernación de Lara, crearon la gobernación de Amazonas, crearon una figura casi que principesca de los protectores de esos estados y también lo están haciendo, lo han hecho a nivel de municipios, que es ridículo. El protector del municipio Sucre, en Petare, es simplemente para darle alguna organicidad al control y destino de recursos hacia esa zona, como se ve en el caso de Miranda, es protuberante y se ve mucho porque está en la región capital, pues, ¿no? Bueno, Manuel, pero ya este proceso inició. ¿Tú ves alguna posibilidad de que pueda ser relativo? ¿De que, por ejemplo, cómo se... No, mira, yo creo que la destitución de la fiscal es cuestión de horas. Cuestión de horas porque desde que ellos admitieron la petición de antejuicio de mérito de una persona que, repito, no solo que está muy desprestigiada, como Pedro Carreño, sino que no tiene entidad, porque el antejuicio de mérito generalmente lo solicita o la Fiscalía General, en este caso, o el Poder Ciudadano, o algún otro alto poder público que haya realizado una investigación, que haya, por ejemplo, lo pueda hacer el Poder Ejecutivo, si en investigaciones de inteligencia hay algo, pero que lo tiene que calificar el Poder Ciudadano. Eso todavía está en grises, no está muy claro, pero yo veo que hay la disposición de maltratar a la Fiscal General de la República, de destituirla, y no solo eso, sino que una vez destituida, generan la ausencia, y la ausencia entonces la cubre la sala constitucional. Entonces, no sé a qué empleado ojalá y no sea Elvis Amoroso, que ya está autopostulado desde hace tiempo para la Fiscalía General de la República. Entonces, porque no solo la ignorancia de Elvis Amoroso, en términos democráticos, políticos, constitucionales, jurídicos, sino su condición de ser una persona muy servil, muy antiética, que no tiene miramiento para... Algo similar a lo que está haciendo Pedro Carreño. Algo similar a lo que está haciendo Pedro Carreño, pero es que además, Elvis Amoroso, con Silvia Flores, tiene mucho que hacer con las sentencias 155 y 156 de la sala constitucional, porque ya yo he comenzado a recibir las informaciones fiables de que esas dos sentencias que tuvieron esa figura horrorosa que es de ponencia conjunta para ocultar quién es el ponente, fue hecha fuera del Tribunal Supremo y fue hecha en Miraflores. Y el principal ejecutor de eso, los principales ejecutores, son Elvis Amoroso y Silvia Flores. Ahora, Manuel, y en este marco, vamos encaminados hacia la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Maduro, ¿hacia dónde nos podría llevar una Asamblea Nacional Constituyente en todo este marco, sino hacia una cosa que no hay nada seguro, no hay nada definido, no hay nada claro? Bueno, mira, yo creo que la conflictividad se va a mantener, creo que no va a haber alteración del estatus quo en los próximos días, porque hay una particularidad que yo quiero explicar, que no tengo ni compromiso, ni me siento representado por la MUD, ni compromiso, ni me siento representado por el gobierno, y en eso coincidimos la mayoría de los venezolanos, porque tanto la MUD como el PSV son dos minorías, dos minorías importantes, y que hay que tomar en cuenta y que tienen unos mecanismos de convocatoria política importantes, yo tengo la visión de que aquí ninguno de los dos puede atropillar al otro, ninguno de los dos puede arrasar al otro, por lo menos en el mediano plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Asamblea Constituyente, bajo la protesta del 80% de la población, bajo la amenaza primero de Capriles, que no iba a dejar votar el 30 de julio, y ahora esta especie de decreto de saboteo a fondo, el 333 y el 350 de la Constitución, etc., que lo anunció por las redes del diputado Guevara, pues lo que van es a incrementarse el nivel de escaramuza, pero eso no va a detener la elección constituyente del 30 de julio, en mi criterio. Y le vengo recordando a la gente lo que ocurrió en Venezuela en 1963, que fue cuando la elección que resultó ganadora, el presidente Raúl Leóni, gobernaba Rómulo Betancur, esa era una época mucho más convulsa que esta, Acción Democrática se había dividido dos veces, con el MIR, el ARS, había ocurrido un intento de magnicidio en los próceres, que le pusieron una bomba a Betancur, había habido el Barcelonazo, el Carumpanazo, el Porteñazo, el Partido Comunista y el MIR, junto con la FAL, habían decretado la guerra armada, y la decisión de estos tres grupos en rebelión armada, fue sabotear las elecciones a través de una abstención compulsiva con las armas. Y resulta que ahí nació el Plan República. Entonces el Plan República custodió las instituciones electorales, custodió los materiales, lo que estaba implementando, y custodió los centros de votación. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene suficiente experiencia en este tipo de operaciones. Y yo no creo que haya nadie que la pueda vulnerar. Bueno, salvo que se produzca una... ¿Tú crees que no hay posibilidad de saboteo para el 30 de julio? Yo no la veo. De alteraciones, sí. De alteraciones. Baja, mire. Pero yo creo que eso no. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Aunque no le guste a mucha gente oírlo, y aunque vaya a generar consecuencias desde el punto de vista negativa, que el gobierno, ocurriendo las elecciones del 30 de julio, e instalada la gente, se va a sentir triunfador. Y la oposición va a parecer derrotada. Digo, la oposición de la MUT. Entonces, en ese momento, el gobierno puede estar ante el autoengaño de que puede hacer lo que le da la gana con el país a través de la constituyente. Y con un manejo inapropiado, abusivo, de la Asamblea Constituyente, se le puede devolver eso como un boomerang. Tanto al presidente Maduro como al gobierno en general. Es decir, aunque sea soberana la Asamblea Nacional Constituyente, y aunque la MUT esté sufriendo el síndrome de 2005, abandonando las elecciones, etc., el gobierno no puede hacer lo que le da la gana en la Asamblea Constituyente. Entonces, porque todo tiene su límite. Y además, en Venezuela hay una cultura democrática, hay una historia de lucha democrática que impide que ocurran ciertas barbaridades que alguien se pueda estar imaginando. Y es por lo que la mayoría de la población creemos que está apostando. Manuel. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Y gran saludo a todos. Obviamente, sí, haber contado contigo. Y con ustedes también, amigas y amigos, bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, hasta entonces. Hasta luego.